Señoras y señores de nosotros, perdonen nuestros pecados, hicimos ya la vida eterna. Amén. Pidamos al Señor por las necesidades de la familia Silva Silva, Moctezuma Travera, Josefina Ortiz, que da gracias a San Antonio de Padua, por Maripaz Alarcón, por días de sus cumpleaños, por Miguel Ángel López Mendoza y la familia López Mendoza por sus necesidades, por el eterno descanso de Francisco Tenorio Ortega, José Guadalupe Becerra, Vicente Luis Rivera, Edgar Palafox Alvarado, Camila Rodríguez, Luis Alvarado Hernández, Martiniano Silva, Teresa Silva Ruñez, Manuel Daniel Gómez Rodríguez, Francisco Atabel Arandí, Rosa María Parra González, Marcelino y Rafael Parra, María Piedad González, Juliana González, María Luisa Gendoza García, y por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Dios nuestro que para la salvación de las almas quisiste que el obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, concedernos que hay que ir con lo suyo, mostremos siempre la pasedumbre del amor en el servicio de los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que me voy a reinar contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos y de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, puesto que la ley del antiguo alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios siempre iguales y ofrecidos sin cesar año hasta año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican ese culto, de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia del pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarnos la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al salvo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pidiera a él, y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el pueblo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por lo que vende del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. Amén. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Espérenme en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarios. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste, abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No cañé tu justicia. No cañé tu justicia. Antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he abro, no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 Aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has revelado un misterio del Reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Amén. 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 sacrificios, que cuando lo aprenden de los tiempos nos dicen, envió Dios a su hijo, y este hijo nacido de la mujer este hijo que es el hijo de Dios es su Señor Jesucristo murió en la cruz por vosotros y decía Juan el Cortista, les decía a sus apóstoles ahí está el Cordero de Dios ahí está el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo, bueno en Cristo encontramos ese Cordero si allá en el Antiguo Testamento encontramos como Moisés le va diciendo al pueblo ofrezcan un Cordero ofrezcan un Cordero en ese momento cuando iban a salir de Egipto, y nos dicen con la sangre, pongan los dientes de las puertas con la sangre del Cordero piden los dientes de las puertas lo demás, bueno la mitad la ofrece, la consumen a Dios la otra mitad la asan y se la comen ustedes y esto que es la participación yo se le ofrecía la mitad la otra mitad se la comía a la familia de tal manera que ambos participaban de ese sacrificio y unido a ese sacrificio también de la alianza yo voy a ser tu Dios tú vas a ser mi pueblo y ese pueblo ese pueblo que nos dice está marcado por eso marcaron las puertas como también cada uno de nosotros en el momento del orquismo somos marcados aquí con la cruz de la gente somos marcados de que le pertenecemos a Cristo de que ya no nos pertenecemos a nosotros sino que somos de Dios y le pertenecemos a Dios bueno después de ello encontramos en este mismo bautismo que bueno anterior a ello les decía que en Cristo encontramos la plenitud del sacerdocio y en Cristo todos vamos a participar de un mismo bautismo perdón vamos a participar vamos a participar de un mismo sacerdocio y por medio del bautismo nos dicen que en el bautismo para nosotros nos vamos configurando con Cristo si antes éramos criaturas de Dios por el bautismo pasamos a ser hijos de Dios y si Cristo es sacerdote es profeta y es rey cada uno de nosotros también somos sacerdotes somos profetas y somos reyes bueno reyes no para que nos sirvan sino para servir profetas porque escuchando la palabra de Dios estamos llamados también a anunciar sacerdotes porque no solamente Cristo es el que se ofrece en el altar si les decía Cristo se ofreció de una vez para siempre allí en esa cruz nosotros que hacemos en cada eucaristía y cada momento que realizamos la liturgia se actualiza el misterio de la salvación se actualiza este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no volvemos a hacer un nuevo sacrificio el mismo sacrificio que se realizó Cristo nos dice es memorial es memorial no es un recuerdo tampoco dice es memorial esta actualización de ese mismo sacrificio se hace presente y se actualiza este sacrificio y derrama nuevamente su gracia y su bendición sobre todos nosotros por eso en este sacrificio que se realiza pues es Cristo Cristo es el primero que se ofrece ese pan y ese vino que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo y unido a este cuerpo y sangre de Cristo a esas formas sacramentales que más se ofrece el sacerdote el sacerdote que les decía tenemos dos tipos de sacerdocios el sacerdocio común que todos participamos de ese sacerdocio y tenemos también el sacerdote ministerial del cual participamos algunos de nosotros como sacerdotes para hacer para hacer nosotros presencia de nuestro Señor Jesucristo para ser presente de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que cuando nosotros decimos las palabras yo te absuelvo de tus pecados les digo este yo te absuelvo no es mío quien lo está diciendo Cristo Cristo te está perdonando los pecados que el sacerdote pone en las manos y dice yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero es si yo te absuelvo yo no tengo poder como persona como ser humano para perdonarte los pecados solamente Dios puede perdonar los pecados pero yo precisamente le presto milagios a Dios para que el mismo para que el mismo Cristo sea el que te dice yo te absuelvo de tus pecados lo mismo cuando desciende el Padre desciende el sacerdote pone las manos desciende el Espíritu Santo sobre este Padre y este vino para que se conviertan en su cuerpo y en su sangre pero es el mismo Dios que lo realiza no por nuestras virtudes no por nuestras buenas obras no por nosotros sino más bien porque el misterio de Dios se hace presente en ese momento por eso les decía el primero que se ofrece quien es Cristo y juntamente con Cristo el sacerdote que preside en el nombre de Cristo y después del sacerdote toda la asamblea para todos los que nos reunimos en asamblea también nos ofrecemos juntamente con Cristo en ello nosotros nos hacemos partícipes nos hacemos partícipes de esto que está presente aquí nosotros cantamos Señor te ofrecemos nuestra vida y todo lo que somos ustedes que le ofrecen a Dios pues lo que ustedes llaman limosna llaman limosna que no es limosna es que la ofrenda de su trabajo el esfuerzo de su trabajo y que es su trabajo es su vida es la vida que va teniendo que con su vida precisamente realizando diferentes habilidades realizando sus trabajos que van haciendo van viviendo su vida y este trabajo donde está la entrega de nuestra vida con el bien de los demás y ciertamente de esa entrega por el bien de los demás pues recibimos esto ya sea en especie o ante todo también en situaciones económicas y que hacemos con esto que recibimos también lo ofrecemos juntamente con Dios entonces no solamente le ofrecemos esta monedita o esto que yo voy dando o este billete que puedo dar no solamente ofrecemos eso que es lo que realmente está manifestado con eso que yo estoy ofreciendo mi misma vida está ahí manifestado la vida que estamos nosotros entregando a Dios entonces por eso le decimos no solamente es Cristo que se ofrece se ofrece Cristo se ofrece el sacerdote y se ofrece también todos los que participan en la asamblea y en esa asamblea por qué pedimos no solamente por los que estamos aquí pedimos por los presentes y pedimos por los ausentes pero pedimos por toda la iglesia y les decía en esta actualización del misterio de salvación y Cristo vuelve a dar esta salvación esta redención para todos nosotros por eso reconociendo pues eso que celebramos a nosotros también nos debe llenar de gozo nos debe llenar de alegría al participar de la Eucaristía porque en momentos pensamos así como pues el Padre pues es el que se apete pues es el que habla es el que dice y es el que hace no cada quien tiene su participación cada quien tiene su participación el sacerdote dice la oración y ustedes que contestan amén todo lo que dice el sacerdote así lo creo así lo acepto y así se realice eso es cuando ustedes responden amén ante todas las palabras que ha dicho anteriormente el sacerdote entonces nosotros debemos de ver como les digo nuestra participación activa que no solamente es pues así como antes les digo decían vamos a oír pisa no vamos a oír pisa vamos a celebrar vamos a celebrar la Eucaristía vamos a ofrecernos juntamente con Cristo aquí en el altar vamos a participar de este sacrificio donde Cristo se nos da pero donde nosotros también nos ofrecemos juntamente con Cristo bueno por eso cada uno de nosotros que nos decía el Señor en el Evangelio quienes son mi madre y mis hermanos estos son mi madre y mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en blanca aquellos que cumplen la voluntad de Dios quien cumple la voluntad de Dios Cristo Padre si quieres aparta de mis declaras pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y nos decía en la primera lectura aquí estoy Señor para ser tu voluntad Cristo adopta estas palabras Cristo adopta estas palabras aquí estoy Señor para ser tu voluntad que dice Padre si quieres aparta de mis declaras pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú es decir que se haga tu voluntad palabras que nosotros también hemos de vivir Señor o sea como que yo quiero que se haga lo que tú quieras en mi vida para que yo también con mi vida sepa la palabra y sepa el glorificante porque les digo no solamente celebramos aquí la eucaristía si ahora celebramos la eucaristía aquí que debe ser nuestra vida nos vamos nos salimos y nos vamos a nuestro trabajo nos vamos a estudiar nos vamos a descansar nos vamos a divertir nos vamos a pasear y que debe ser eso una prolongación de la eucaristía si aquí hablamos de que es esta entrega a Dios si aquí hablamos de que es esta ofrenda para Dios ahora nos unimos a esta ofrenda para Dios que debe ser nuestro trabajo que debe ser nuestra vida en todo lo que hacemos la prolongación de su mismo nuestra vida debe ser también en todas estas cosas que vamos realizando una ofrenda agradable para Dios y damos pues al Señor que nos dé su gracia para que nosotros escuchando la voluntad de Dios escuchando la voz de Dios escuchando constantemente su palabra también tenemos que esta gracia de Dios es decir el mismo Cristo que se une a nosotros nuestra vida cada vez se vaya más configurando más con Él para que también en nuestra vida nosotros vayamos cumpliendo su voluntad y todos participemos de la vida eterna nos ponemos de pie pongamos en las manos de Dios nuestras necesidades a cada petición vamos a decir que escúchanos Padre escúchanos Padre para que el Señor proteja al Padre al Padre al Papa Francisco y a Iberiano Esnovia Obispo Alfonso roguemos al Señor escúchanos Padre para que dé prosperidad a nuestra ciudad y conserven el amor y la confort de a sus habitantes roguemos al Señor escúchanos Padre para que proteja a los pobres y auxilia a los oprimidos roguemos al Señor escúchanos Padre para que compensemos sus beneficios a nuestros parientes y benhechores roguemos al Señor escúchanos Padre para que Dios nos conceda caminar como hijos de la luz durante toda la jornada roguemos al Señor escúchanos Padre para que el Señor sugiera a los responsables de las comunicaciones sociales informar con honradez y verdad y conceda a los periodistas cristianos aquel celo ardiente y aquella mansedumbre suave que resplandecieron en San Francisco de Sales roguemos al Señor escúchanos Padre pidamos al Señor por cada uno de nosotros y nuestras familias por sus diferentes necesidades pidamos por la familia Silva Silva aunque suman la vera por Josefina Ortiz por María María Páez Valarco de su cumpleaños por las necesidades de Miguel Ángel López Mendoza la familia López Mendoza por vos escúchanos Padre pidamos al Señor por todos nuestros enfermos que el Señor nos llene de fortaleza les conceda las alucías para su salvación oremos Jesús ¡Adiós! por el eterno desgazo de Francisco Tenorio Ortega José Guadalupe Becerra Vicente Arroyo Rivera Daniel Palamón Salvador Camila López Rodríguez Luis Almorado Hernández Artiñano Silva Silva Teresa Silva Núñez Arrueta Daniel López Rodríguez y Francisco Deverellati Rosa María Pablo Yoxalas Marcelino Rafael Padre María Vidal González Juliana González María Luisa Mendoza García y por todas las ánimas del purgatorio oremos y escuchamos al Padre Señor Dios Todopoderoso Tú que nos amas con amor de Padre revela nuestro amor y con todo lo que te hemos pedido con fe por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos presentamos al Divino presentamos el Divino que estás el Divino serás por siempre Señor el Divino sea Señor el Divino tú nos lo diste fruto de la tierra y el trabajo de los hombres representamos el Divino de Pan bendito bendito serás por siempre Señor hermanos para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre el Divino todo poderoso por esta ofrenda de salvación que te presentamos Señor enciende nuestro corazón por acá el Divino fuego del Espíritu Santo con el que de manera admirable y clamaste el corazón lleno de mansedumbre de San Francisco por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes el Divino debatemos el Corazón por el Divino debatamos el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios que se nos ilustrará en verdad es justo y necesario en nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios superpoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos y aquel coronal sus méritos corona sus propios dones por su vida nos proporciona ese ejército ayuda con su intercesión y por la comunión con ella nos hace participar de sus bienes para que alejados por testigos testigos tan recibidos lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro por eso con los ángeles y los cercangeles y con la juventud de los santos le cantamos un ritmo de alabanza diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo Santo es el Señor oh, sana y la saluda Amén. Oh ¿cómo hay la saldura? El Cristo es ser que tiene El nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, usted le venga sentada como pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a ustedes. Del mismo modo, acabada la cena en el buen cáliz, y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque esto es el tal y de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, para salvar ahora el memorial mamán de resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servir de tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia incendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el subispo Alfonso, y todos los pastores que piden de tu pueblo, llévalas a su perfección por la eternidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así, con María la Virgen Padre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él, y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, pues, el Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Amén. Padre nuestro que estás en el Cielo, nos ha indicado el Espíritu Santo y el Hijo de tu Hombre. Venga a nosotros el Rey, para hacer esta voluntad con la tierra y con el Cielo. Amén. A nosotros, nuestro Padre Padre de Dios, perdona nuestras resurgencias, como también nosotros, por los lados de los que nos ofenden. No nos dejes caer en la presión, y líbranos el Padre. Líbranos de todos los males, Señor, y consuelva la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Y trasplamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Líbranos de todos los días, y con el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a cuales dejo, mi Padre, no hay. No tengas en cuenta nuestros pecados con la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, el Señor, es que con todos ustedes, dénse fraternalmente un saludo de paz. Amén. Por el nombre de Dios, que quitas el pecado del mundo, ganamos la paz. Este es Cristo, el Padre de Dios que invita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarte a mi sangre. Soy feliz porque te conocí, gracias por amarte a mi sangre. Amarte a mi sangre, amarte a mi sangre. Amarte a mi sangre, amarte a mi sangre. Amarte a mi sangre, amarte a mi sangre. 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 Gracias.